Hola que tal yo soy Ayan y hoy les traigo un nuevo gameplay Hoy les traigo un gameplay de Samurai Shadows 2 Bueno este nada mas es un video para enseñarles como Pues un video diferente no al canal Bueno ahí dice Bienvenidos, mucho mucho tiempo es tiempo Ha creado mucha muerte Bueno, no se para algunos que son veteranos como yo Jugó mucho este videojuego en las maquinitas Bueno yo lo jugué en las maquinitas No se que se les haga familiar Vamos a dejar el intro por esta ocasión Vamos a hacer un pequeño review si ustedes gustan por así llamarlo Samurai Shadows 2 Bueno vamos a jugar Déjenme ver si todavía me acuerdo Y vamos a ponerle jugar Si no, lo que queremos Luego jugamos multijugador Ahora vamos a jugar una partida normal Ok Vean, ok Botón normal Botón B Ataque medio, ya lo sabemos Ataque A más B C es patada Y la D Es patada más fuerte Ok C más D Ok Shift Justic Correr Hacia atrás Justic left Underworld Ah, también te puedes agachar Pelea de espadas Y ahí perdió Pelea de espadas En la batlea Y Bueno Yo siempre jugaba con ¿Con quién jugaba? Vamos a jugar con Charlot Ah, tengo que llegar a esa Al monstruo final Es la reina La reina ha regresado Vamos Sigamos Leve 4 No sé de qué tan difícil esté Pero bueno Vamos a bajarle un poquito Ah, sí, a ver si me escuchan Vamos a bajarle un poco Para que me puedan escuchar bien A ver, sí todavía me acuerdo Bien, pues Díganme qué les parece Si ya lo tienen Ya lo he comprado Ya se lo descargado Este juego me parece Que también está en Android Yo estoy desde un iOS Ah, sí, siempre me sale Se puede Quiero Ah Vamos, vamos Chin Vamos a cortar este La estrella Chin Ese es el que intento hacer Pero no me sale Bueno, no salió la estrella Ese poder lo que hace Es le quita La espada O su arma Que tengan en ese momento El contrincarte Ahí donde está La Donde se paga El power Es el poder De De cada personaje Creo que todos son iguales Vamos a meter Vamos Chin Se burló Se burló de mí No puede ser Sí puede ser Se burló de mí Creo que está en nivel Súper difícil ¿No? Muy difícil Bien La estrella La estrella No, no, no La estrella Híjole No, es que siempre Por aquí De ser la estrella Me van a matar Chin Por ahí Te de mí Vas a quedar Eliminada Amiga Chin Uno, uno Vamos Chin Chin Vamos a cortarla Por la mitad ¿Me van a eliminar? Chin Quedamos fuera Luego, luego Mi modo Sí Sí, sí Sigan Vamos a seguir Y vamos a escoger A A Oh Maru Contra Chef Es que no me salen Los No me salen Los poderes Yo creo Por eso Me están eliminando A ver Ese es Ok Ese es Con A Chin Creo que soy malo Para este juego Y vaya que Sí Chin Me va a matar Chin Uno, cero Ahí está Por fin Se quedó El poder Híjole Y agarro Su espada Si se dieron cuenta Se la dieron ¿Por qué Se agacha De mi poder? Oh Botellazo Un cántaro ¿Se escuchan bien? ¿Quieren que le suba un poco? Está bien así Vamos a subir el otro A ver si no la riego Vamos ¿Qué pasa con el botón? Vamos Vamos Córtalo Córtalo Chin Es que Es que no la tiene El botón Es que esto De jugar un touch Casi no es lo mío Chin Me cortó La mitad Así es Vamos a configurar De nuevo Los botones Botones Ajustes Botones Vamos a hacer un poquito Más abajo Ahí está Ahí está Y seguimos ¿Quieren que cambiemos? ¿O con lo mismo? ¿Con lo mismo? Para que vean que no hay miedo Bueno Bueno Con ese Casi no juego con ese Pero vamos a empezar A los que les gustan los espadazos Nada más Puro Golpes directos Sin tantos poderes Esto es un buen juego Para ustedes Está muy bueno Yo lo he jugado Bastante Cuando era más joven Jeje Y este Y me gustó Por eso les estoy Compartiendo esto Con ustedes Híjole Me quitó Mi espada A puro A puro Mamazo Yo que Quiero mi espada ¿Quién? No me va a dejar Agarrarla Me parece Que si está En modo Difícil Vamos con otro Aquí le voy a dar Un cuchillo Un Buen abajazo Vamos ganando Creo que le gusta Estar agarrando A El jugador ¿Verdad? No creo que Me va a volver a ganar No Bueno Si ya lo tienen Pues ahí Díganme Para poder echar La reta Con ustedes A ver Que tan buenos Son Y de una vez Vamos a poder Hacer el especial Si no Ya se nos fue El poder Híjole Creo que Si va a acabar El video Con un Rival Muy fuerte Que no podemos El dinero ¿No? Chin Bueno Vaya que si Se me hizo Difícil A ver Déjenme ver La configuración De un botón Más Déjenme ver Es que este C más D Esto sería A más B No es que si Dice ese botón Dos A ver Vamos a cambiar Este botón Para acá Vamos a dejarlo Así mejor Botón SP1 Me parece que Ya lo dejamos Predeterminado Disculpen Si me estoy Tardando Disculpen Disculpen Pero vamos A dejarlo Así Y Vamos a jugar El último Rápido Vamos a dejarlo Así Ahora si Vamos a cambiar De personaje Salir Y vamos a jugar Otro Antes de que Se aburran Ya le eché Mil monedas Y vamos a jugar Contra Con Con esto Vamos vamos Antes de que Salta el video Sanso Como les ha parecido El video Les gustaría Más De este video De este juego O de plano Dicen No me gustan No sé Peleas Yo te conocí Por minecraft Y estos juegos No me gustan Bueno si Si me Si me Si me Conocieron Por minecraft Pero pues También Como dicen Hay que cambiarle Un poquito Al canal Surtirlos Para Para tener Más Más gente Que le guste Un poquito Más de videos Porque a lo mejor Dice Puede grabarte De dispositivos Pues Pues que mejor Hacer unos reviews De algunos juegos Por ahí Tengo otro Que es el Modern Combat El 4 Creo que ya todos Lo jugaron Y si les Gusta la idea Pues también Subiré un gameplay Del Modern Combat 4 Ahí están viendo Como ando jugando No Creo que no Creo que aquí Vamos a terminar El video Y este Pues espero Les haya gustado Aunque pues Yo no juego Tan bien Pero si les Gusta este juego Pues podría Hacer otro Otro gameplay Pero ya online Para competir Contra ustedes O Pues para ver Cómo nos va A ver qué tan buenos Son En otro En otro Tómala Me tumbó mi espada Me tumbó mi espada Ya me la dieron Oh comida No Creo que no Lo último Y acabamos Como que me trabaló ¿No? Adiós viejo No viejo No Así acabamos Este video Espero les haya gustado Yo soy Ayan Y pues Este juego Se llama Shadow Samurai Shadow Ya muchos ya lo Conducen Y si no Pues este Pues aquí les dejo El video Bueno pues Nos vemos En la próxima Y Hasta luego